La lujosa camioneta Jeep Grand Cherokee fue consumida por el fuego y el automóvil Kia Picanto fue incendiado en la parte frontal. Llegaron al lugar los bomberos voluntarios, pero nada pudieron hacer para salvar a la camioneta, pues las llamas ya la habían tomado en su totalidad. Al llegar, que se estaba totalmente envuelto uno de los vehículos, y ya empezó a afectar al que estaba estacionado detrás. Procedimos a realizar maniobra de extinción y más nada. Por suerte no hay víctimas que lamentar ni daño de esa naturaleza. ¿El segundo vehículo al menos se pudo salvar algo? Por lo que pudimos constatar, por lo menos un 25% fue consumido por la llama, un 25%. No sabemos si afectó parte mecánica o eléctrica del vehículo, no podemos determinar precisamente eso. La propietaria se levantó y se encontró solamente con los hierros de su camioneta que tenía 30.000 kilómetros de uso. Dejó estacionado su vehículo alrededor de las 22 horas y el incendio se produjo cerca de las 3 de la madrugada. Apuntó a un acto vandálico. Acá en esta zona hay muchos vándalos, eso sí, es una zona que siempre así ocurre cosas. Nosotros vivimos acá hace más de 20 años. ¿Nunca tuvieron un incidente de esta? Nunca, nunca, no, lo que decía, sí hay ladrones, cosas normales del barrio, pero esto, te juro que es súper terrorismo parece, no sé. Se desconoce el origen del siniestro, si fue por un cortocircuito o provocado. Imágenes del sistema 911 pueden aclarar si hubo personas que prendieron fuego o no a esta camioneta. Imágenes del sistema 911.